Ok, pues vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5, vamos a Mateo capítulo 5 y estamos en una de las secciones que para mí, les decía yo, es de las más importantes de todo el libro y de todas las palabras de Yeshua. Creo que estas palabras son muy significativas porque como que de alguna manera nos muestran, yo le digo así, como la filosofía, el propósito, el perfil de lo que Yeshua quiere en cada uno de nosotros. De mi manera de verlo es como cuál es el perfil que debería de tener un creyente y para mí este es el sermón más importante para muchos también que dio Yeshua a lo largo de su ministerio. Son tres capítulos y cada uno, por así que de los versículos que tenemos aquí, es una verdad muy profunda. Y algo que también tenemos que recordar que es sumamente importante es que Yeshua se muestra como podríamos decirlo un segundo Moisés. Dentro de la mentalidad hebrea, la idea de un libertador también es la idea de un Mesías. Entonces, así como el pueblo de Israel esperaba que alguien les liberara o que sucediera algo que los sacara de la opresión, de la esclavitud, bueno pues en los días de Yeshua también había una expectativa enorme de que apareciera justamente el Mesías, el cual los iba a liberar del yugo romano. Pero, bueno, pues el plan no iba a ser como la mayoría de las personas pensaban, como suele darse en nuestra vida. Por eso de ahí el famoso dicho que quieres hacer reír a Dios, ¿se acuerdan? ¿Quieren hacer reír a Dios? Dice, pues cuéntale tus planes, ¿no? Es lo que dicen. Tú cuéntale tus planes a Dios y pues ya con eso le vas a hacer reír. Entonces, de alguna manera el pueblo, la nación de Israel también tenía sus planes, tenía ya su idea de lo que tenía que ser el Mesías y de lo que habría de hacer y, oh sorpresas, se van encontrando pues con algo muy diferente. Pero, bueno, vamos avanzando y vamos caminando y nos damos cuenta que una vez que Yeshua inicia su ministerio, decíamos esta parte que, ¿cómo es posible que estas personas de pronto dejan todo y le siguen? ¿Se acuerdan? Platicábamos acerca de esto, como que yo me preguntaba, oye, si habrá sido de plano así una cosa tan radical que las personas estaban haciendo así sus redes, estaban en sus redes y lo dejaron y se fueron caminando con él. Bueno, tal vez, tal vez pueda ser con esta cuestión así tan radical o simple y sencillamente es una expresión para mostrar que a partir de ese momento que el Mesías los llama, fue la prioridad número uno en sus vidas. Y, bueno, definitivamente, posteriormente vemos en la vida de los apóstoles que estaban totalmente dedicados a esa obra. Pero, bueno, yo creo que lo que nos muestra este pasaje o estos pasajes donde Yeshua llama a estos discípulos, es esa disposición también que tenemos que tener para seguirle. Si realmente queremos ser discípulos del Mesías, tenemos que estar dispuestos a reajustar nuestras prioridades. Yo no digo que abandones a tu esposa y a tus hijos y tu trabajo el día de mañana, porque así ha habido gente que lo ha hecho. También ha habido casos de gente que lo ha tomado así, tan literal y tan en ese punto, que dice, ¿sabes qué mujer? Pues ahí nos vemos, ahí te quedas a chambearle. A mí tengo un llamado sublime y a ver pues cómo le hacen, ¿no? A ver, yo voy a orar, a ver si cae maná otra vez y pues a ver cómo le hacemos, casi casi, pero a ver cómo le hacemos es a ver cómo le haces, porque yo me voy a la predicación o a la sierra al misionero o a lo que sea y se desentiende de todo. Entonces, bueno, yo creo que cada persona, o sea, que cada caso es muy particular, por eso no podemos como que seguir los pasos de alguien específicamente así. Entonces, bueno, pues estos primeros que siguen a Yeshua, conocidos como los apóstoles, forman parte en sí de muchas otras personas que se empiezan a añadir a este movimiento. Y entre este seguir, dice que llegan a este monte, que bueno, pues hasta el día de hoy es muy famoso este lugar, ahí en Israel, tú puedes ir y pues se ve el mar de Galilea así, y pues hermoso, y pues como que te inspira, ¿no? Todo el mundo llega y ¡ay! pues todo el mundo se empieza a imaginar así las palabras de Yeshua y todo este momento. Y este sermón empieza de una manera muy peculiar, hablábamos de las dichas o bendiciones para aquellos que eran creyentes de acuerdo al parámetro del reino de los cielos. Y decíamos que es algo totalmente diferente al parámetro que tiene el mundo en el que se trata de gozar, se trata de reír, se trata de alegrarse, se trata de ser rico, se trata de todo lo contrario prácticamente de lo que dice Yeshua. Bienaventurados los pobres, los pacificadores, los que tienen hambre, los mansos, en fin, ¿no? todo lo que humanamente muchas personas no quieren ser, dice Yeshua. Bueno, esos son los bendecidos. Y vamos al versículo 13 porque, pues va a empezar a poner ejemplos muy particulares de elementos muy sencillos de la vida, pero que nos enseñan verdades muy profundas. Dice en el verso 13, Les decía yo que qué gran maestro es aquel que por medio de cosas tan sencillas puede enseñar verdades tan profundas como el Mesías, como Yeshua lo hacía. Y bueno, empieza hablando, hablando aquí de un elemento para nosotros que ahora sí, como dicen, es de todos los días. Yo creo que no hay casa en donde no haya sal. La sal es un elemento muy simple, realmente no tiene mucha ciencia, ahí en la tabla periódica. Y yo creo que pocas veces lo apreciamos o lo valoramos, pocas veces nos ponemos a pensar en él o le encontramos una cuestión espiritual. Pero en la práctica es definitivamente muy valiosa, es fundamental para la vida. Además, nuestro cuerpo tiene sal, ¿no? Y si falta esa sal, pues se descompensa, se descompone y no trabaja bien. Entonces, tiene que tener un equilibrio esa sal también. Entonces, también tiene una función. También somos sal, o sea, también somos parte de esa sal nosotros mismos. Y bueno, pues aunque te digan ahí de repente el salado, porque a lo mejor te dicen, no, pues está medio saladón, pero a lo mejor es exceso de sodio, ¿no? En la sangre, pero esos son los salados, los que están con exceso de sodio. Pero aquí Yeshua dice, ustedes son la sal de la tierra, ¿ok? Y les decía, la sal, por ejemplo, en los días de Abraham, la sal era, y en los días de Moisés, era un elemento todavía bastante valioso, ¿no? Así como nuestro cuerpo necesita una cierta cantidad de sal, por ejemplo, un ingrediente clave, ¿no? Por ejemplo, en los platillos para los que saben cocinar, ¿no? ¿Qué harían los chefs sin la sal, no? De repente así, pues está medio desabridón, pues le echas la sal y ya como que, plum, ¿no? En automático se, como que se medio componen las cosas. ¿O qué serían de ellas los tacos, por ejemplo? No, pues ahí sí, no me puedo imaginar unos buenos tacos con un poquito de sal, o sea, sí, ¿no? Siempre es muy necesario la sal. Por ejemplo, se usaban para curar heridas, ¿no? Cuestiones también de la piel, cuando de repente que un afta o algo, no sé si les han dicho, no, pues haz cárgaras de agua con sal, o incluso se ponía la sal directamente, en ciertos casos les ponían la sal y, bueno, yo creo que ardía muchísimo, pero era un elemento que servía para cicatrizar, para purificar, para sanar. Y en el templo era uno de los elementos también muy importantes. Era tan importante que todos los viernes nosotros también nos acordamos de él. ¿En qué momento nos acordamos de eso? Ok, porque le ponemos un poco de sal a los panes del Shabbat, al Jalá. ¿Y saben por qué es eso? Pues justamente por, no, justamente por los días del templo, porque todas las ofrendas que se llevaban en el templo se sazonaban con sal, se les ponía sal. Entonces, la idea de poner la sal al pan de Shabbat no es que esté desabrido, que diga, yo creo que siempre se la ponen, a lo mejor le falta algo y le ponen, una persona pensaba que era esa idea, pero no. Ok, bueno, es que somos la sal del mundo, la sal de la tierra, perdón. Bueno, pues eso ya es otra forma de aplicarlo y de verlo. Pero era realmente porque en los días del templo la sal era el elemento que servía, digamos, para purificar las ofrendas. No es que automáticamente se purificaran con la sal y ya fuera kosher, algo que no es kosher, sino era un agente que servía para preservar y para purificar. Por ejemplo, en los días de Abraham era tan importante la sal que los pactos se hacían así, el famoso pacto de sal, que hasta el día de hoy lo recordamos en algunas ceremonias en las bodas, esta idea de los granos de arena que se mezclan, los que se hacían los días de Abraham, fíjense, era muy, bueno, pues era así muy interesante, pero también así fuerte y significativo, se hacía un pacto, por ejemplo, dos familias que querían que se casaran los hijos, los padres de familia degollaban ahí algún animal o dos, cada quien sus propios animales y hacían un camino de sangre, hacían un charco de un camino de sangre, se quitaban las sandalias, descalzos caminaban por ese charco o por ese camino de sangre y después de eso, decían, bueno, si no cumplo, que me pase lo que le pasa a estos animales. ¿Cómo ven? Que así lo hicieran ustedes. Pues a ver, órale acá, corredera de sangre y todo así. Entonces, ese fue el pacto que hizo Abraham con el Eterno, Génesis capítulo 15, cuando dice que él se quedó dormido. Entonces, yo así como uno que caminaba, entonces, Abraham no iba a poder cumplir ese pacto, porque pues nosotros no somos realmente fieles, totalmente fieles al Eterno y fallamos. Entonces, Dios le dijo, bueno, yo cumplo mi parte y yo también paso por ti. Entonces, ahora sí que hace un pacto, pues no digamos que unilateral, pero Dios carga la responsabilidad de Abraham. Eso era una manera. La otra manera también muy tradicional de aquellos días, por ejemplo, en una sociedad, era que se tomaban justamente dos puños de sal, se hacían pues como una mezcla y después tomaban y decían, bueno, si mis granos de sal pueden regresar a donde yo estaba, a los míos y los tuyos, a los que te pertenecían, pues podemos disolver este pacto. Entonces, pues es prácticamente imposible hacer esto. Entonces, la sal era un símbolo de los pactos también. ¿El Shabbat es un pacto o no? Éxodo 31 dice que este es señal para siempre de los hijos de Israel y yo, este es un pacto perpetuo. Entonces, la sal refuerza esta idea para un hebreo de que es un pacto. Y por otro lado, como les decía, pues servía en los templos, en el día del templo, en las ofrendas, para de alguna manera purificar y para preservar. La sal sirve como un agente preservador. No había refrigeradores, por supuesto en esa época. Entonces, ¿con qué mantenían la carne? ¿Cómo podía, digamos, que durar un poquito más ahí de esa… pues decían una… ¿Cómo se llama aquí la carne que es bien salada? Una cecina, ¿no? Pues yo creo que todas las carnes estaban así medio duritas, ya cuando era del otro día, porque pues era pura sal y era la única manera de conservarla. Por eso, cuando se mataba un animal, era así de, ¿sabes qué? Pues hay que acabárnoslo. O sea, se invitaban, hacían fiestas. O sea, solo se comía carne en momentos particulares porque pues era muy caro, era muy especial, no se podía conservar. Entonces, era muy raro comer carne y si se podía conservar la carne, era por medio de la sal. Y bueno, en la época de Yeshua, ya la sal era muy barata. Hasta el día de hoy, Israel, pues imagínense el mar muerto, sale sal, hasta se convierten las mujeres en sal. Ahí para que vean. Ahí le pueden encontrar a la mujer de lo tanta sal que hay, que hasta las mujeres las hacen sal. Entonces, no hay problema por la sal. Se usaba en cantidades, ya en la época de Yeshua, les digo, en los 10 del templo, pues no sé, yo creo que era el consumidor más grande de sal del templo, ¿no? De toda la región, por todos los sacrificios que se hacían y todo lo que se tenía que salar. Y entonces, fíjense, aquí tiene más significado esto. Dice Yeshua, ustedes son la sal de la tierra. Ahora, ¿de qué tierra? De la tierra de Israel, del planeta Tierra. Bueno, pues yo creo que podría aplicar los dos, aunque Yeshua, pues para los que estaban escuchando, ellos dicen, ah, pues sí, somos la sal de esta tierra, y les decía, bueno, ¿cómo se usaba la sal, por ejemplo, en el templo? Se ponía el animal, y se abría, se sacaban las vísceras, se limpiaba, y después de esa limpieza, se echaba en muchos casos ya la sal. La sal no se quedaba ahí, sino que después la sal la recogían, pero ya toda ensangrentada, obviamente. Entonces, ¿qué creen que le hacían a esa sal? Juntaban la sal ya que tenía la sangre, que además era pues algo ya impuro, y la echaban a los caminos, y la sal lo que hace es que mata todas las hierbas, mata a la sal. Entonces, por eso se cumple lo que dice aquí, dice, si la sal se desvaneciere, o sea, ya que cumplió el propósito que tenía, se retiraba ya con la sangre que quedaba ahí, y se echaba en los caminos, y ya la gente pasaba por ahí, porque ya había quitado toda la hierba. Así que si quieren poner a deshiervar algo, pues échenle, sal y sal y sal y sal y sal, y ya, pero bueno, esa era la manera. Entonces, por eso, tal cual, yo creo que los que están escuchando eso en este momento, entienden perfectamente, dicen, ah, pues allá sé a qué se refiere. O sea, en los días del templo, efectivamente, la sal se retiraba, y pues ya se echaba en los caminos, y así entaban. Entonces, fíjense, qué interesante les digo es esta idea, porque lo que Yeshua les dice también a sus discípulos, y a todos nosotros es, bueno, tú tienes que ser un agente preservador en este mundo, ahora sí que tú eres el conservador, así como hay muchos conservadores artificiales, que nos hacen daño, pues bueno, aquí dice, ¿sabes qué? Puede ser un agente preservador, pero de forma natural, porque todo el mundo se encuentra en constante corrupción, ¿qué significa corrupción? Descomposición, se encuentra en un estado de decadencia, desde que Adán pecó, desde ese momento se le puso a su cuerpo, como quien dice, una fecha de caducidad, y a partir de ahí, las células empezaron a morir. Entonces, lo mismo sucede en el entorno, lo mismo sucede prácticamente en el mundo, en lo que si te das cuenta, todo está en una descomposición, y bueno, socialmente, como vemos una sociedad, pues que se está perdiendo los valores, la moral, pues hasta la ropa, porque cada vez la ropa es más corta, entonces está perdiéndose todo. Entonces, ¿cuál es la idea de Yeshua? Tú puedes ser un agente preservador de santidad, porque era para eso, y sobre todo, para que, como quitar, de alguna manera, la contaminación de ese mundo. Ahora, ¿qué pasa si no cumplimos ese propósito? ¿Para qué dice? ¿Para qué sirve la sal, si la sal se desvaneciere? Para ser pisoteada, o sea, como que está drástico esto, porque no es de que te quedes en el stand-by, sino que aquí te dice, ¿sabes qué? Si no cumples el propósito, que es, que tú preserves la santidad, la pureza, el que el mundo se está echando a perder, si tú no eres esa persona en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, en donde tú estés, entonces, ¿sabes qué va a pasar? Te van a echar y vas a ser pisoteado. ¿Se acuerdan de esta expresión? Se repite en otras parábolas, no sé si recuerdan. Allá será el lloro y el crujero de dientes, atadlo y echadlo fuera a una persona que entró, ¿se acuerdan? A una para un banquete y que no estaba vestida apropiadamente. La idea de echadlo fuera es como de, ¿sabes qué? Pues, quedas excluido, o sea, quedas fuera, pues, prácticamente del destino y del propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces, todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios hace en el universo, todas las cosas, aún las más insignificantes en el mundo, en la hormiga, o lo que sea, todo tiene un propósito y hay un principio que dice que lo que no puede ser redimido debe ser destruido y que aquello que cumple un propósito, una vez que lo cumple, se acabó. O sea, ya no tiene razón de ser, ya no tiene razón de existir. Por eso hay un dicho que dice que al final es una posibilidad, Dios va a destruir a Satanás, o sea, hay una expresión, creo que es en Isaías, justamente que dice para siempre dejarás de ser, porque una vez que, pues, que ese siervo cumplió el propósito, no te necesito más. Suena medio fuerte, pero, pero así es. Y así somos todos, ¿no? O sea, yo tengo aquí un bote y si este bote se rompe y ya no cumple el propósito, pues, ¿qué le hago? Pues, ya lo tiras. O sea, si no tiene reparación, lo tiras. No hay más, así es. Bueno, suena fuerte, pero así son las vidas, así pueden ser las vidas. Así puede ser cada cosa y cada uno de nosotros. Podemos ser útiles y tenemos una función. Si tú pierdes esa función, pues, no creas que te vas a quedar ahí deambulándole, así como que calentando la banca, ¿no? Haciendo el espacio ahí, no, o sea, es que saquen a ver todo lo que no sirve, órale, si no sirve, para afuera. Y, pues, eso es lo que nos está diciendo Yeshua a ti y a mí. Por eso, el estándar que toma Yeshua dentro de la lajá, dentro de la Torah, es más alto. O sea, no tenemos nada, digamos, que envidiarle a los ortodoxos, ¿no? Porque a veces vemos como que el judaísmo ortodoxo, no, mis, son los sadics, esos mis respetos, ¿no? Eso sí, no, no, no prenden ni una luz en Shabbat, ¿no? Así como que, ni el limón exprimen en Shabbat con tal de, no sé, guardar y preservar y todo. Pero, ¿sabes qué? No es cierto. O sea, Yeshua nos lleva a un nivel mucho más alto que esas cuestiones, así, súper ortodoxas, porque toma la esencia de la Torah y te dice, tú tienes un propósito más grande. Por eso, no cualquiera podía tomar o puede asumir ese llamado de seguir al Mesías. Por eso, él fue muy claro y es muy claro contigo y conmigo y que nos dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si no estás dispuesto a tomar tu cruz, morir a ti mismo, pues, así que, también, pues esa es tu decisión, ¿no? Pero si quieres seguirle, está fuerte lo que él nos dice. Entonces, pues la sal es muy valiosa, la sal siempre ha sido un elemento importante, dice, tiene un propósito, si no cumple ese propósito o ya cumplió ese propósito, vámonos, ¿no? Así era, así les echaban la sala y la sala y la sala, todos los caminos, mataban todas las plantas y nada más servía para allanar el terreno y para ser pisoteada. Ahora, fíjense, él les habla de otra manera y dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿no? La palabra or olam, que es luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ¿no? Pues esto es evidente y yo creo que en aquellos días era mucho más, porque, bueno, pues hoy vemos evidentemente la contaminación lumínica, ¿no? Nos impide ver, por ejemplo, las estrellas y cosas así, pero si tú te vas a un campo y a lo lejos se puede ver a una distancia lejísimos cuando hay una pequeña luz incluso, ¿no? De una casa o de algún lugar así, entonces, pues esto era muy obvio para aquella audiencia que no había la electricidad, que cuando llegaba la noche las gentes aún desde una distancia enorme podían identificar dónde estaba una ciudad porque se veía como el haz de luz. Entonces, lo que nos dice aquí Yeshua, ustedes son la luz del mundo, ¿no? Entonces, a lo mejor la sal de la tierra era la tierra de Israel, pero aquí sí ya lo lleva a un nivel, ahora sí no podemos dudar que es global. Ustedes son la luz del mundo y dice aquí, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Este siempre ha sido el propósito que creo que Dios ha tenido con su pueblo y me gustaría que lo leyéramos en Isaías 49, es un pasaje muy lindo que habla acerca del siervo de Dios, pero que Yeshua lo toma o aplica este pasaje y dice, esto también es para ustedes. Así que, así como a veces Yeshua representa al pueblo de Israel, hay pasajes proféticos para el Mesías que también se asumen que son para el pueblo de Dios. Entonces, en Isaías 49, verso 1, dice de la siguiente manera. ¿Están ahí todos listos? Dice, oíd costas y escuchad pueblos lejanos. Isaías 49, 1. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. El Eterno me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. tú eres mi siervo Israel, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante del Señor y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice el Señor, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para ser a él, para ser volver a él, a Jacob, para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Dios y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Wow, sí. Dice, poco para mí es que tú levantas a las tribus que restaures a los que quedaron exiliados, a los expatriados, sino que además tú vas a ser una luz a las naciones. Ahora, ¿qué entenderían los discípulos o los que estaban escuchando estas palabras que implicaría ser una luz? Para Israel, para estos pueblos, ¿qué era la luz? La Torah, claro. Lámpara es a mis pies, dice tu palabra, ¿no? Lámpara es a mis pies, tu palabra. Entonces, siempre la idea de la Torah es vista o representada también, por ejemplo, con el elemento de la luz. La luz representa la luz de la palabra. Entonces, la victoria, por ejemplo, de los macabeos al encender la Januquía, recuerda eso, recuerda que ellos vencieron con la luz de la palabra de Dios, que la palabra prevaleció, con el espíritu correcto, por supuesto. entonces dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la Torah para las naciones y esto es más importante o más significativo en esos días porque acuérdense que no había una imprenta, no había Biblias, no había como el de, oye, me prestas tu Biblia, no había nada de eso, nadie tenía prácticamente, nadie tenía Biblias en su casa. Tú querías escuchar la luz de la palabra, tenías que ir a una sinagoga, pero cada judío se convertía en una pequeña luz para las naciones que no tenían la Torah. Entonces, como que esto no lo apreciamos o no le damos el peso a veces hasta que no lo ubicamos en el contexto, hasta que no nos damos cuenta de eso. Por eso, pues en Romanos capítulo 2, Pablo le dice a los judíos y de alguna manera los recrimina porque les dicen, ustedes son maestro de gentiles, ¿se acuerdan? Ustedes son guías de ciegos, porque un ciego es alguien que no, obviamente no ve, pero también la idea es alguien que no tiene luz, que está en la oscuridad. Una persona, así se asocia, una persona que está en las tinieblas era una persona que no tenía Torah. Tú tienes Torah, tú tienes una lámpara ahí encendida, tienes la oportunidad de poder ver, pero el que no tiene luz dice que tropieza. Ajá. Entonces, por eso les dice Pablo a los judíos, oigan, ustedes tienen la luz de la Torah, o sea, ¿cómo creen? Esto es una gran ventaja. Si apagáramos en la noche todas las luces, aún en tu casa, pues te tropiezas o no. Digo, ahí vas, ya te la sabes, pero aún así como que vas así atanteando. Con una pequeña luz, dice, con este es suficiente. Entonces, esa es la idea, que cada judío se convirtiera en una luz en donde quiera que fuera. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice ahora Yeshua? No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Qué es un almud? Hay unas versiones que le ponen en una cama o algo así, pero realmente no sé por qué le ponen esos términos. El almud era como este recipiente que a ver si se alcanza a ver ahí. Simplemente el almud era una medida, era un objeto que servía para medir ciertos, en este caso, en muchos casos se usaba para sólidos, aunque en realidad contenía 8.76 litros aproximadamente. Así que, pues hay más o menos, calculenle como un tercio de garrafón o qué será, más o menos, no sé, yo creo que estaba pesado porque además el material, entonces así de, pues tráete dos almudes de grano, de no sé qué, pues ahí va el chavito así cargando ahí en el mercado, estaban bien fortachones, estaban bien fuertes, no como ahora que, así de, no, ya no puedo y que no sé qué, no, no como de que no, rale, váyase, entonces, pues cargando los almudes. Entonces, me llama la atención, la verdad, no sé, no entiendo por qué dice o por qué usa Yeshua esta, como este ejemplo de diciendo, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o sea, pues es obvio, no se tapaba con eso, pero el punto aquí era eso, no simplemente es, el almud era esta medida y dice, se pone sobre qué, sobre un candelero, que es una manera de expresar una lámpara, que aquí tenía una imagen, creo que la vieron, que en realidad estas que ven aquí en la imagen es una lámpara de barro, generalmente, con un pequeño pavilo, se me olvidó traerla que yo tengo, pero eran pequeñas, eran lámparas pequeñitas, muy pequeñitas, digamos que eran así como personales, era una lámpara muy pequeñita, sí, este, había por supuesto quien ya tenía elaborado, pues ya en las casas, pues sus candeleros mucho más grandes, con el propósito justamente de momentos que convivía la familia, digamos en la sala o en la cena, en el comedor o en espacios así, pues ya se encendían esas luces, si tú además te estabas moviendo de un lado a otro de manera personal, pues usabas estas lamparitas pequeñas, entonces la idea de encender la luz es que realmente se aprovechara, porque con qué ¿quién se encendía las luces? El aceite y el aceite era costoso, entonces ustedes se quejan del recibo de la luz, de que no, que la luz que me llegó bien cara, pues entonces no hombre, el aceite ya subió, se pasan estos, no, 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 o sea, ven, 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 me está durando el aceite, no, pues tres semanas cuando antes me duraba el mes, y entonces ahora ¿cómo le vamos a hacer? Entonces ya les dije, oigan, cuando salgan apáguen el aceite o apáguen la luz porque se nos va a acabar, entonces, pues eso era la tarifa, era la tarifa de todos los días del aceite, era costoso, entonces cuando se encendía un candelabro era porque era un momento especial, era un momento importante o algo que se tenía que sacar el máximo provecho, ¿sí? Entonces, de alguna manera lo que dice Yeshua es, bueno, tú eres una persona especial, no sé si eres cara pero, no sé si eres, pero si eres costoso porque Mesías tuvo que dar su vida por ti y por mí, ¿no? Entonces tuvimos un precio, ¿no? Tenemos un precio y la idea de esto es, bueno, a lo mejor tú no eres un erudito en la Torah, pero como dice el dicho, el tuerto es que es rey entre ciegos, ¿no? Pues aquí es igual, o sea, aquel que tenía una lamparita pequeñita era así como que guau, o sea, este ya la hizo, ya por lo menos va a poder hacer muchas otras cosas en la noche que una persona pobre no tenía, ¿se acuerdan la historia de la viuda? Que Elías o Eliseo le llena todos estos y que dijo con esto ya te jubilaste, o sea, con esto vas a vivir tú y tu hijo, así estaba en esa época de costoso y entonces y entonces la idea de todo esto es que podamos alumbrar con nuestra vida a los demás, cuando usamos nuestros dones o nuestro talento o simple y sencillamente lo que sabemos de la palabra, somos una luz para esas personas y estamos cumpliendo el propósito, estamos cumpliendo el propósito por una vez más, por el cual Dios nos ha llamado, por el cual Dios nos ha puesto en donde te haya puesto, ahora dice el verso 16, fíjense, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, entonces, así como es obviamente notorio que una casa encendía una lámpara o una luz, dígamoslo así, dice, bueno, así debería de ser notorio también que estamos guardando la toraza, ¿sabían? Es como que a veces podemos medio excusarnos en el tema de la humildad y hay ciertos casos en donde te dice Yeshua, bueno, que no sepa tu diestra lo que hace tu izquierda, ¿no? Pero hay muchos otros casos en los que dice no, o sea, los mandamientos se deben demostrar que los estamos guardando, que estamos caminando a la luz de la palabra, a la luz de la verdad, por eso dice que el que viene a la luz hace manifiestos que sus obras son hechas en Dios, ¿se acuerdan? Vamos a leerlo ahí en Juan capítulo 3, vamos a leer solo desde el verso 20 y 21, Juan 3, verso 20 y 21, ay, esto es tan claro, o sea, de verdad que es algo, bueno, dice aquí Juan 3, 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, ¿no? podríamos decir aborrece la Torah, por eso hay gente que no quiere acercarse a una iglesia, que no quiere platicar de, dice no, no hablemos de religión, ¿no? o sea, no hablemos de religión, es la manera políticamente correcta de decir, no, ¿sabes qué mejor este? No toquemos esos temas que me puedo sentir yo comprometido, aludido, o condenado, juzgado, o como sea, entonces dice, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, por eso esto está asociado, ¿no? esta idea de la oscuridad con la maldad, dice y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, por eso en proverbios y otros libros es muy claro también que el que roba en la noche y como que todas estas cuestiones son en las noches, ¿no? los antros, los bares, las cosas así terribles también incluso suceden en las noches, bueno, dice el verso 21, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, fíjense, una persona que está guardando la Torah, que está viviendo de acuerdo a la palabra, no tiene ningún problema en ir a la luz, no quiere decir que sea perfecta, pero no tiene ningún reparo en que su vida sea examinada a la luz de la palabra, pero cuando alguien que sabe que no anda bien caminando como debe de ser, pues siempre le va a andar buscando como dicen por ahí el rincón y el lugar oscuro y el de no, pues sabes que no, no me alumbren, porque la luz lo evidencia todo, ¿no? La luz evidencia las cosas, o sea, pues imagínate, por ejemplo, una cirugía no se podría hacer si no hubiera las luces, ¿no? En la noche sería imposible, pero la luz permite que las cosas sean posibles, por ejemplo, pues tú puedes ver un lugar así medio limpiecito, pero ya cuando le prendes la luz dices, ah caray, ya cuando le acercas la luz, está pero bien polvoso, bien cochinón, y así sucede, sucede realmente en la vida espiritual igual, cuando no estamos de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a estar buscando y buscando y buscando y buscando y buscando las tinieblas, pero lo que Yeshua dice, ¿sabes qué? Si tú eres una lámpara, si tú eres una luz, va a quedar evidenciado las buenas obras, ¿y de qué se trata? Lo que, volviendo aquí a Mateo, dice que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, o sea, no dice que te aplauden a ti y que digan, wow, este cuate es lo máximo, yo quiero ser como tú, sino que dice ahí que glorifiquen a vuestro Padre, que glorifiquen a vuestro Padre, así que, pues no sé, de alguna manera es como el mejor evangelismo que pudiéramos nosotros dar, nosotros fuimos creados de lo que dice Isaías 43, para gloria mía los he creado, ¿se acuerdan? dice Dios, Dios nos hizo, aunque suene feo, pero para lo que nos hizo Dios es para darle gloria, dice para gloria mía los he creado, los formé y los hice, pero cuando nosotros logramos que otros glorifiquen a Dios, wow, para mí yo creo que es como un nivel más alto todavía, es un propósito más alto de nuestra propia vida, tiene una razón más importante, entonces esa es la idea, la idea es, hay luz en ti, hay palabra en ti, que esa luz, que esa palabra sea aprovechada para que Dios sea glorificado al final, y como se dan cuenta, esto no es una cuestión pasiva, esto es algo que tenemos que hacer, esto es como un activo, es algo que hay que irlo a hacer, por eso dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, para que quede evidenciado, para que testifiquen, para que quede claro que realmente estamos guardando, entonces es muy triste cuando una persona dice, híjole, si comerá kosher o no, es que si voy a su casa, híjole, quién sabe lo que me ofrezcan, y qué tal si no, luego no, no te pasa, o sea, qué terrible sería eso, no creen, que tengan que estar dudando de ti, de tu casa, o de muchas cuestiones, y será honrado, quién sabe, no sé, no sé si dejarle, porque pues al ratito, no hombre, o sea, no sabemos, estar con estas cuestiones, evidencian, que nuestra vida no está totalmente en la luz, que a lo mejor la gente sigue viendo tinieblas, que sigue viendo, pues todavía oscuridad, y pues yo recuerdo la vida de un hombre, que justamente Yeshua dijo, que no nada más era una lámpara, sino dijo que era una antorcha, ¿se acuerdan? ¿Quién dijo que era una antorcha que ardía y alumbraba? Dice, vosotros quisieron regocijarse su luz por un tiempo, mientras estuvo encendida esa luz, esa antorcha, así, una llama, y si ustedes se regocijaron en él, ¿quién era? Juan el Bautista, Yohanan el Inmersor, o sea, tenía un celo de Dios, era un hombre tan recto en su vida, que igual era una antorcha que ardía y alumbraba la vida de los hombres, o sea, un ejemplo, ¿no?, en este sentido, así que, bueno, Yeshua nos dice, ¿saben qué?, ustedes son la luz del mundo, pero pues suena bien padre la pura etiqueta, ¿no?, así como que, pues vamos a hacer unas playeras aquí que es la luz del mundo, ¿no?, y pues está padrísimo para tener un póster, ¿no?, así enorme, padrísimo, la luz del mundo, pues sí, pero la cuestión aquí es, ok, tienes la luz, pero ¿para qué sirve la luz?, la luz si no alumbra, pues olvídalo, no tiene ningún sentido, tienes que alumbrar la vida de los demás, tienes que tener un propósito, ¿sí?, y no apagues esa luz, no la trates de ocultar, no, al contrario, ¿sí?, ahora, con estas ideas de decir, bueno, pues alumbra y todo eso, fíjense a lo que nos lleva Yeshua en el verso 17, que es uno de los versículos más importantes que debemos de conocer, ¿qué dice ahí?, ¿cómo empieza diciendo Yeshua?, no piensen, y no se refiere así de, ay, no piensen, no, no piensen que he venido a abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, ¿no?, y otras versiones dicen, no piensen, en la nueva versión internacional, en la nueva traducción, bien, te dicen, no malinterpreten, no crean, en inglés, es de think not, o sea, de plano, no, se te va a ocurrir, por favor, o sea, no voy a venir a alguien el día de mañana, y les haga pensar otra cosa, no sé qué, no, 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 o sea, por lo que más quieran, no se les ocurre esa idea, descarten esa idea, de ninguna manera, o sea, saca de tu mente la idea, el pensamiento, lo que pueda cruzar, por ahí en tu cabeza, de que algún día, dice, yo vine a abrogar la ley, si algún día alguien te dice eso, o sea, por ningún motivo, se te ocurra pensar en eso, así como que, es lo último, que se te puede ocurrir, pensar de mí, que yo vine a hacer eso, o sea, no, no, o sea, olvídate, descarta, esa idea, totalmente, así como él decide, que no, no puede ser, aunque tengas que, gritarlo, entonces, no piensen, que he venido a abrogar a la ley, no piensen, que he venido a abrogar a los profetas, no he venido a abrogar, sino todo lo contrario, no he venido a abrogar, sino para cumplir, entonces, ¿por qué si está tan claro, por qué si está tan literal, y tan evidente, cómo es posible, que la gran mayoría de las personas, que considera que este libro, es la palabra de Dios, no lo vea de esa manera, así que, lo que Yeshua dice, mira, si en algún momento, tu gurú, tu pastor, tu rabino, quien sea, te dice, yo ya vine a abrogar la ley, ¿a quién le vas a creer más? Aquí si viene la pregunta, ¿a quién le vas a creer? ¿a tu pastor? ¿a tu padrino? ¿a tu tío? ¿a tu rabino? ¿a tu mamá? ¿a tu tía? ¿a quién le vas a creer? ¿o a Yeshua? Si él dice, no vine a abrogar la ley, y alguien te dice, no, pero sí, y tú sí, a ver cómo es eso, y ahorita te voy a explicar, y ahorita vamos a ver, porque Pablo, y luego Pedro, y luego Juan, y luego no sé quién, y si tú volteas la Biblia, así que no sé qué tanto, vas a sentir aquí un calor, aquí en el estómago, y entonces, y ya, y entonces, vámonos a comer lo que podamos comer, y hacer lo que queramos, no, o sea, que Yeshua haya muerto, por nuestros pecados, no cambia nada en eso, la vigencia de la ley, o sea, no tiene ninguna relación, que Yeshua sea el Señor del día de reposo, no cambia en nada, que haya resucitado el primer día, de la semana, que además no fue domingo, y que eso es otro tema, tampoco cambia en eso nada, que Yeshua cumpla todas las profecías del Tanaj, o de los, de los profetas, vaya, tampoco cambia en eso nada, ¿no? y que después vino Pablo, y que después tampoco cambia, entonces, nos podemos confundir, es cierto, hay muchos pasajes, que de repente, vienen y hacen como si fuera un choque de frente, dos trenes, ¿no? De repente, que el fin de la ley es Cristo, y que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y que lo que ha sido dado, y es viejo, y está pronto a desaparecer, y todos estos pasajes, que seguramente todos hemos leído, en algún momento, ahí te va, o sea, nada puede contradecirlas, las palabras del maestro, ¿estamos de acuerdo? Nada puede contradecir las palabras del maestro, nadie tiene eso, es más, el judaísmo era, era, era tal el respeto que se tenía por los padres, por los maestros, no sé si han escuchado este famoso ejemplo, de la honra a los padres, y de que un hijo no puede contradecir al padre, ni afirmar lo que dice el padre, que por ejemplo, que si el padre llega a la casa, y le dice, tengo calor, o dice, hace calor, y que el hijo no puede decirle, no, 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 no hace calor, está haciendo frío, pues estamos en invierno, está haciendo frío, y le dice, no, ¿tú quién eres? Tú no puedes contradecir a tu papá, o sea, ¿cómo se te ocurre? Si tu papá dice que hace calor, entonces dices, bueno, ok, si mi papá dice calor, sí, qué calor hace padre, qué calor hace también, y tú qué, tu papá no necesita tu afirmación, entonces tú no puedes decir que no, tampoco, ¿quién te está diciendo que le afirme? ¿Te pidió tu afirmación? No, pues entonces, entonces, pues entonces, ¿qué le dice? Entonces si tu papá dice ese calor, ¿qué debe decirle el hijo? ¿Quieres que abra la ventana? ¿Quieres que te traiga un vaso de agua? ¿Quieres que te… O sea, como que es así un respeto por lo que decía el papá, así total, a lo mejor parece medio militar, y en nuestra cultura en Occidente, la gente dice como que, ay, no, exagerado, pero bueno, este es el ejemplo, es el ejemplo típico que se pone, de cómo en aquellos días se honraba la palabra de los padres, y de los rabinos, buf, no se diga, o sea, dice el Talmud, que si tu rabino te dice, que lo blanco es negro, y tú lo ves de otro color, por honrarlo lo tienes que ver igual, saber cómo le haces, te está el tónico o algo así, no puedes contradecir las palabras, ya después, dice, ya después lo verás, es lo que te dicen, o sea, no, es que tú ahorita, aunque tú ahorita lo veas de otro color, después lo vas a ver, pero tú no puedes decirle que no a lo que te digas, es totalmente así. Entonces, nosotros venimos en el siglo XXI, en Occidente, con una cultura totalmente diferente, y aunque el maestro diga, no he venido a abrogar la ley, pues después que digo, pues yo vengo, ¿cómo le hago? O sea, a mí no me importa, yo a ver cómo les explico ahorita, por de otras maneras, pero ahora yo lo vengo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Debemos de replantear nuestra teología, tenemos que replantear la interpretación de los pasajes, que aparentemente nos muestran que Yeshua vino a abrogar la ley, o sea, no hay otra manera, porque la otra sería que lo estás contradiciendo totalmente, incluyendo a Pablo, incluyendo a Pedro, incluyendo a Juan, o incluyendo a cualquier otro. Y esta imagen de aquí, yo las he enseñado, se las he mostrado, a los que han cursado el Instituto Bíblico, en algún momento, sobre la autoridad escritural. ¿Se acuerdan? Que hay una base, finalmente, hay una autoridad en la escritura, y nada puede ir en contra, de lo que ya está establecido. ¿Cuál es la base escritural que tenemos? La Torá, los cinco libros de la ley, la ley de Moisés, como le dicen comúnmente. La Torá, ¿por qué? Porque además es el primero, ¿no? O sea, es como lo que empezó, es el cimiento. De ahí que seguirían, bueno, los escritos y los profetas, que estas tres secciones forman lo que se llama, en hebreo le dicen Tanak, o Antiguo Testamento. Ya que está escrito el Tanak, o el Antiguo Testamento, que era la única Biblia que tenía Yeshua, porque él no leyó, él no leyó otra Biblia. Él no decía, oigan, pues acompáñenme con sus Biblias, aquí a Lucas, capítulo, todavía, o a Marcos, Marcos es un niño, pero pues no importa, vamos a ver cómo, o sea, no existía eso, ni Timoteo tampoco le decía a sus congregaciones, oigan, sáquense segunda de Corintios, capítulo 12, porque ahorita vamos a hablar de los dones, y no tenían ninguna referencia, ni el mismo Pablo. Entonces, la Biblia que leyeron ellos, era la ley y los profetas, así en una manera de sintetizarlo, el Antiguo Testamento. Entonces, después que seguirían, seguirían los evangelios, porque es la descripción de la obra, y de la vida de Yeshua, pero esto, de aquí, pues no puede contradecir lo que está abajo, no puede tirarlo, y decir, bueno, ahora yo pongo un cimiento nuevo, porque, no, no puede, no podía hacer esto nadie. Entonces, los autores de los evangelios, tenían que tener cuidado, justamente, de que todo lo que escribieran, no contradijeran las palabras de Moisés, porque en el momento, en que contradijeran las palabras de Moisés, ¿qué pasaba con esos documentos? Pues bueno, pues ya pasaban a ser como el libro vaquero, o sea, de sabes que, está muy padre y todo, qué bueno, está súper entretenido, tu novela, o lo que tú quieras, y tu testimonio, y todo el rollo, lo que sea, pero esto no es, o sea, no me digas que esto es palabra de Dios, no me digas que esto, o sea, pues esto no, ya se acabó, o sea, no puede haber contradicción contra la ley de Moisés. Después, si seguiríamos el orden cronológico, ¿qué seguiría después de los evangelios? Las cartas de los discípulos de Yeshua, o sea, las cartas de Juan, los escritos de Pedro, los escritos de Santiago, Judas, que sabían que esas cartas, antes estaban puestas, no en el lugar en el que están ahora, en el Nuevo Testamento, porque esas ya están hasta el final, ya están las últimas, esas estaban antes, ya después Martín Lutero, y con las reformas protestantes, las cambiaron, ¿y qué pusieron primero? Las cartas, bueno, los evangelios sí estaban, pero las cartas de Pablo, y si seguimos el orden cronológico, el último que aparecería en la escena, ¿quién es? Pues justamente Pablo, entonces, aunque sea súper apóstol Pablo, lo que sea, él no podía ir en contra, de los propios discípulos de Yeshua, no podía contradecir lo que decía Pedro, ni lo que decía Juan, ni lo que decía Jacob, porque ellos fueron antes, y es más, en las mismas palabras de Pablo, dice, ellos son pilares, ellos son cimientos, ellos son los fundamentos, se refiere a Pedro, a Juan y a Jacobo, el medio hermano de Yeshua, y cuando Pablo va a Jerusalén, él se cuadra delante de ellos, ellos le dan consejo a Pablo, no Pablo a ellos, aunque Pablo era un erudito, o sea, eso es otra cosa, pero en cuestión de autoridad, en cuestión de autoridad, ellos estaban por encima de Pablo, y él se sujeta a lo que les dicen, y qué le dicen a Pablo, en Hechos capítulo, me parece que es en el 17, se andan diciendo ahora sí, que las malas lenguas, no te quiero decir Pablito, pero la verdad, por ahí leí como que en el Facebook, de que tú andas enseñando, de que ya no obedezcan a Moisés, de que ya no circunciden a sus hijos, de que ya no guarden los mandamientos, de que no se quede, o sea, qué onda, o sea, y Pablo, ¿cómo que? ¿qué? ¿quién está diciendo? Mira, haz este consejo, espérate tranquilo, no te lo sabientes ahorita, porque más son un montón, entonces, mejor haz esto, ve al templo, realiza un sacrificio, tienes hecho voto nazarios, págale sus gastos a los que también tienen, y ya mira, es más fácil testificar con lo que haces, que con lo que dices, y así van a ver, que tú andas guardando la ley, ordenadamente de Moisés, ah, perfecto, nomás que no resultó el plan, porque fue cuando lo agarraron, y ya todo salió ahí complicado, pero finalmente el punto es, es que esto es muy importante, tomarlo en cuenta, o sea, cada que leamos las palabras de Pablo, decir, a ver, espérame, o sea, si hay algo que Pablo, aparentemente contradice, pues las cartas de los discípulos, o los evangelios, o las palabras de Yeshua, o los profetas, o los escritos de la Torah, ¿qué tengo que hacer? ¿tirar las cartas de Pablo? Pues no, leía de una persona, que tiene sus estudios en YouTube, que decía, que el falso profeta de Apocalipsis, es Pablo, y dice, ¿cómo? así, así nunca me la había escuchado, ¿no? así de, caray, pero me diste, ¿de dónde? así está interesante, ¿no? así como de, pero me diste un montón de cosas, pero que el falso profeta, del que escribió Juan, y que no sé cuál, y que quién sabe qué, es el apóstol Pablo, y dije, ¿cómo? ¿de dónde sacó estas deducciones? y su deducción es, que dice, es que miren lo que escribió Pablo, Pablo escribió, que el fin de la ley es Cristo, y eso contradice las palabras de Jesús, de Yeshua, entonces le digo, no, o sea, bueno, sí, no, o sea, no escribió Pablo exactamente esas palabras, o si las escribió, no es lo que quiso decir, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que replantear de verdad, en serio, tenemos que, como que, renovar nuestro entendimiento, con las palabras de Pablo, tenemos que, pues, no sé, digo, formatear de repente, si se pudiera el disco duro, y decir, a ver, pérame, o sea, necesito quitarme todos los prejuicios, todas las ideas, todas las doctrinas, todo el adoctrinamiento, que he tenido acerca de lo que es Pablo, o de lo que es la ley, renovar ese entendimiento, y entonces verlo de otra manera, eso es lo que es difícil, eso es lo que realmente, podríamos decir que es, cuesta trabajo, porque una persona, que no tuviera ningún prejuicio, que nunca hubiera leído nada, simplemente conforme va leyendo, va leyendo, va leyendo, bueno, pues es más sencillo, ¿no? O sea, tiene más lógica, el problema es, para nosotros, que venimos de una teología, y de un movimiento, en el que nos han enseñado históricamente, que la ley ya no sigue vigente, que la ley, que irse a la ley es caer de la gracia, que irse a la ley es regresarse, que irse a la ley es perder la salvación, que irse a la ley es legalismo, que irse a la ley es estar en un estado de opresión, o sea, que es maldición, que es, o sea, todo eso es lo que hay que cambiar, y bueno, pues eso no es de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, pero bueno, pues creo que para eso estamos aquí, o sea, estamos aquí para seguir aprendiendo, estamos aquí para seguir renovando nuestro entendimiento. Claro, entonces, simplemente es replantear estos tipos de pasajes, y bueno, ahora sí que comercial, bueno, no es comercial, porque no les vendo nada, pero más bien, les invito a leer un estudio, un estudio que tuve la bendición de hacer, en el 2004, en el 2004, yo tuve así como una crisis, no de identidad, gracias a Dios, no así como de, ah caray, que sea, no de ese estilo, una crisis en la fe, no, desde antes, desde el 2003, uy, un montón, cuando salí del cristianismo, yo salí así como, como confundido de muchas cosas, porque decía, bueno, ok, por este lado veo que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, y que me deleito en los mandamientos de Dios, y leo el Salmo 119, y me duermo así abrazando, casi un cefer Torah, pero de repente llego con Pablo, y me digo, a ver, qué está pasando, o sea, como que diría, quién me explica esta cuestión, entonces me di a la tarea, en aquellos días, de buscar todos los versículos, que yo consideraba, eran los que aparentemente, contradecían la ley de Moisés, o que decían que la ley, no había que guardarla, o que decían que la maldición de la ley, o que decían todos esos pasajes, me puse a buscar la interpretación tradicional, y después me puse a investigar, bueno, cuál será la interpretación, podríamos decir, pues más bien, más basada en la misma ley, o más cercana al contexto hebreo, o más acercada a lo que, digamos, Pablo intentó decir, y sí, te vas llevando, como dicen sorpresas, cuando Romanos 10.4 dice, el fin de la ley es Cristo, es una cuestión simplemente de traducción, la traducción correcta sería, el propósito de la ley es el Mesías, o la meta, o la finalidad a donde te lleva la Torah, y eso es lógico, para un judío también tiene sentido, cuando ya lo ves con esa perspectiva, porque la Torah te lleva al Mesías, y el Mesías te lleva a la Torah, ok, entonces, pues solo es ese switch que hay que cambiar, entonces, bueno, a los que gusten, con todo gusto les mando también, los que quieran les mando, este archivo es un PDF, como de 90 páginas o algo así, pero ahí van a encontrar todos los versículos, que yo consideré, y que son un montón, pero un montón de versículos, del Nuevo Testamento, donde te decían, no, ya no guardes la ley, no, mata y come, no, que Cristo hizo limpio todos los alimentos, no, que el fin de la ley es Cristo, y que lo que está viejo, está pronto a desaparecer, y que estamos en el nuevo pacto, y que, o sea, todos esos versículos, ahí está el análisis, decir, bueno, a ver, esto es lo que tradicionalmente se enseña, esto es lo que, es otra perspectiva, entonces, bueno, yo lo hice pensando, de verdad, yo lo hice pensando en la gente cristiana, como yo, que salió de una iglesia cristiana, y que decía, oye, si necesito que alguien me ayude a entender esto, porque si no, ¿cómo le hago? No quiero desechar el Nuevo Testamento, que eso es lo que tristemente ha pasado también, con gente de Reyes Hebreas, que después te saca una de cosas, que te dice, no, mira, es que el Nuevo Testamento se contradice, o sea, ya de entrada Pablo, pues con todos esos versículos, no, pues cómo lo vamos a estar leyendo, no, no, vámonos para afuera con eso, entonces, no, 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 no puede ser, hay que considerar y reconsiderar las mismas palabras, de lo que se dijo Pablo en Romanos 5, que dice que, aún estando él, decían, hagamos males para que vengan bienes, o sea, le reinterpretaban sus propias palabras, cuando Pablo estaba vivo, imagínense, pobre Pablo, todavía vivo, pues decía, a ver, a ver, yo no dije eso, o sea, yo dije eso, pero tú estás diciendo que yo dije eso, no, 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 no es así, pero ya ha muerto, pues quién lo va a defender, si no somos tú y yo, pues tenemos que hacerlo tú y yo, porque si no, quién más, o sea, creo que también tenemos ese llamado, de replantear para muchos otros realmente cuál es la verdadera teología de Pablo, qué realmente entendía él y cuál era su percepción de la ley, entonces, pues yo les digo, ni Pablo, ni Juan, ni Pedro, ni nadie puede ir contra las palabras de Yeshua, entonces, enseñar, si enseñamos que la ley ya está abrogada, en sus diferentes formas o secciones, o capítulos, o páginas, o tal, 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 estamos contradiciendo a Yeshua, hay que replantear simplemente eso, no quiere decir que ya la persona, ya es la peor persona del universo, ¿no? Pero, pues un Mesías, que se enseña, que viene a abrogar la Torah, no sería un verdadero Mesías, así se los digo, no seríamos salvos ni siquiera, ¿cómo va a aceptar un judío, que Jesús o que Yeshua es el Mesías, si de las primeras cosas que se le enseñan es, ya no guardes la ley, olvídate de todo lo de la ley, o así, pues sabes qué, o sea, yo creo que no pasas ni de la puerta de ahí, o sea, no le alcanzas ni a entregar el folletito, cuando ya, olvídalo, sabes que ya sé de qué se trata esto, tú me vienes a hablar de un Mesías, que no vino a guardar la Torah, que vino a enseñar que no hay que guardar la Torah, una apostasía total, no hay ni una sola posibilidad, de que un cristiano gane un judío, bajo esos argumentos, a menos que el judío de plano, pues esté perdido y no le interese, nada, pero aquel que conoce un poco, dice que no, entonces fíjense, la palabra abrogar, la palabra abrogar, es de la palabra griega, una palabra griega, catalúo, que significa también desintegrar, o significa soltar, también por implicación significa demoler, entonces que dice aquí, no piensen que he venido a soltar la ley, o sea, decir, ya se soltó y ya se fue, ni le he venido a desintegrar, así como que suena muy de contemporánea la palabra, ya la desintegro, o que la vine a demoler, o que la vine a deshacer, destruir, desvanecer, dice, no vine a abrogar, sino a qué dice Yeshua, vine a cumplir, la palabra cumplir en griego, implica como, como llenar la medida de algo, la palabra significa hacer repleto, o atiborrar, así significa, como cuando tienes un recipiente, y que lo atiborras, y que lo llenas, y que dices, ya está, pero hasta el tope, eso es lo que implica, o sea, aquel que cumple una mitzvá, llega a un cierto nivel, pero aquel que la cumple toda, llega a un nivel más alto, entonces la idea de Yeshua es, por supuesto que no vine a hacerle un hoyo al saco, al contrario, lo que vine a hacer es lo contrario, es a llenar ese saco, vine a cumplir ese saco, vine a llenar esa medida, que la Torah demanda, eso es lo que significa cumplir, ahora, eso implicaría también en otros términos, darle un sentido perfecto, como que la idea es, vengo a darle la interpretación correcta, exacta, cuál debería de ser, eso es lo que vino a hacer Yeshua, entonces, todo lo contrario a lo que se piensa, esa es la verdad, todo lo contrario a pensar que la vino a abrogar, dice, al contrario, lo que les vine a enseñar es, cómo se debe de hacer, ahora, cuál es un argumento muy común, ah, bueno, pues como él ya lo hizo, pues yo ya no lo hice, ya no lo hago yo, pues ya para qué doble, así como, para qué el mismo trabajo dos veces, si ya dijo un, dos, tres por mí, por todos mis amigos, pues ya todos nos salvamos, así como en el juego, ya me salvó, ya estuvo, ya no necesito hacer más, bueno, esa idea, no, esa idea es contrario, a lo que realmente es, la idea es que él es nuestro ejemplo a seguir, lo que escribió también el apóstol Juan, el que dice creer en él, debe andar como él anduvo, punto, dice aquí, primero de Juan capítulo 2, el que dice, primero de Juan 2, 4, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él, fíjate que, directo y claro, si alguien dice, no, si yo conozco al Mesías, yo conozco a Jesús, yo le adoro, yo le canto, yo le alabo, yo le enseño, yo le todo lo que tú quieras, pero no, los mandamientos, no, yo no guardo esas cosas, ¿qué dice ahí? El tal es mentiroso, o sea, es mentira que le conoces, porque si tú le conocerías, dice, la verdad no está en ti, dice, por el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, el que dice que permanece en él, simple y sencillamente, debe andar como él anduvo, ¿cómo anduvo él? Pues guardando la Torah, guardando los mandamientos, ahora, ¿por dónde viene una vez más este choque de ideas? Si tú crees que la ley es para salvarte, estás en un error, que Yeshua haya cumplido la Torah, no cambia, en nada, que nosotros lo tengamos que hacer también, porque la ley no es para salvarnos, es para vivir siendo salvos, es todo lo contrario, y miren, vamos a terminar con este ejemplo, que yo les muestro aquí, que me gusta mucho, que lo leímos, lo estudiamos en la Carta de Gálatas, en el capítulo 3, y el propósito que tiene ahí en Gálatas 3, Pablo, es explicar que la Torah no anula las promesas que Dios le dio a Abraham, o sea, lo que estaba en juego era, oye, las promesas que Dios le dio a Abraham, ¿siguen vigentes o no siguen vigentes? porque ya vino la Torah, y entonces Pablo dice, de ninguna manera, o sea, el que haya venido Moisés, y nos haya dado los mandamientos, o nos haya dado la Torah, no abroga en nada las promesas a Abraham, ¿cuáles fueron las promesas a Abraham? las promesas a Abraham, no nada más era la cuestión de la tierra, sino que justo por la fe viviría, ¿sí me entienden? O sea, la salvación por gracia, siempre ha sido desde los días de Abraham, él es el ejemplo justamente de eso, entonces, lo que explica Pablo en Gálatas 3, 17, dice, oye, la Torah, que vino 420 años después, no anula las promesas que Dios le dio a Abraham, entonces bajo esa misma línea de pensamiento, es, bueno, si la Torah no anuló las promesas, la crucifixión o la muerte de Yeshua, no vino a anular la Torah tampoco, algún día leía que, sobre todo, pues en nuestro, de este lado, en Occidente, somos muy dados a pensar, que es o una u otra, o sea, o es la ley, o es la gracia, pero así como que las dos, o sea, esto no puede ser, pero dice que la mente hebrea no es así, o sea, como que la mente hebrea dice, bueno, pues pueden existir las dos, o sea, y cuál es el problema, o sea, puede existir la ley, y puede existir la gracia, y cada una tiene un propósito, o sea, no es como que una cosa contradiga a la otra, o sea, como que bueno, hay una, a lo mejor una tesis, una antítesis, y una síntesis, por decirlo así, o sea, como que son tres conceptos, que forman parte de uno solo, y no se contradicen el uno con el otro, entonces, en la mente hebrea, el que el Mesías venga, por ejemplo, ellos están esperando al Mesías, no tienen ningún problema en que la Torah siga vigente, porque cuál es la idea para un judío, que la Torah no cambia, que la Torah no muere, digámoslo así, y no puede venir nadie, ahora sí que a crucificar la Torah, y anularla, y a dejarla inválida, o este, en ese sentido de, ineficaz, porque la Torah es como la constitución del pueblo de Israel, es la constitución de todos los ciudadanos del pueblo de Dios, entonces, no puede venir nadie a decirte, no, sabes que Jesús ya vino, ya la constitución política de Guatemala, la dejamos abrogada, y tú así, así como, de qué estás hablando, espérame, pues una cosa con la otra, qué tiene que ver, pues sí, no, no, pues ya, o sea, ya ahorita, mira, ya no descansa el sábado, ya descansa el domingo, ya empieza a hacer un montón de cambios de cosas, que dices, bueno, y tú quién eres, o por qué, o cómo es esto así, o sea, en dónde dice, que el Mesías iba a cambiar la Torah, no hay ningún pasaje que diga eso, no hay ninguna profecía que dé entender eso, más bien todo lo contrario, todo lo opuesto, y como decía alguien, la Torah es vista, para los judíos, como el acta matrimonial, entonces, pues, que es como decirles, ¿sabes qué? pues ya vino Jesús, ya estás divorciado, y tú, así de, ah, caray, pues, ¿cómo ahora resulta que ahora ya me divorciaron, ni siquiera me avisaron, no? Entonces, como si alguien te dice, no, pues tú ya estás divorciado a tu mujer, ¿y por qué? no, no, pues porque ya estás en la gracia, y tú, pues eso, ¿qué? o sea, eso no tiene ninguna relación con eso, entonces, bueno, pues son de los aspectos que debemos de considerar, y que tenemos que tomar en cuenta, cada que leamos ciertos pasajes del Nuevo Testamento, que aparentemente nos den la idea, la impresión, de que la ley ya no está vigente, de que ya no se puede guardar, de que ya no se debe de guardar, tenemos que replantearlo, ahora, ¿qué hacer con todos estos pasajes, ahora sí, de la ley, que hablan de los sacrificios, que hablan del templo, que hablan del sacerdocio, que hablan de las ofrendas, y que hablan de un montón de aspectos de la tierra, del campo, y de todo eso? Bueno, eso lo veremos la próxima semana, vamos a dejar picados, porque también es un planteamiento que dice, bueno, y entonces, ¿cómo le vamos a hacer con lo del, o sea, si matamos animales, no matamos animales, ¿cómo está aquí? ¿Cómo encaja, por decir así, pues el sacrificio de Yeshua, con estos sacrificios del templo, hoy no hay templo, se me hace más fácil, pero qué tal si mañana sí hay un templo, ahora, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, no se me angustien, no se nos estresen, no se preocupen, como decíamos, todo cabe en su lugar, todo tiene un lugar, Dios le dio un lugar a cada cosa, a cada situación así, Dios ya lo tenía previsto, o sea, ¿ustedes creen que Dios se le escapó del plan esto? Así de, ay, si es cierto, se me olvidó que cuando viene el Mesías, este, pues ya no iba a haber los sacrificios, pues destruyanse el templo, ¿no? Órale, a ver, plan B, destruyanse el templo, y ya con eso nos quitamos todos estos mandamientos de encima, y ya, 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 ya no hay como que, ya no hay conflicto, ¿no? Ya no nos conflictuamos una cosa con la otra, pues no, Dios sabía cómo habría de ser cada cosa, en cada lugar. Pues bueno, vamos a orar, y vamos a dejarles dos cosas de tarea, la primera es, que leamos el Salmo 119, y yo creo que, pues más que evidente, el valor que tiene la Torah en la mente hebrea, ¿no? Para los días de Pablo, para los días de Yeshua, y la segunda es, los que estén interesados, les mando este documento, este libro, les digo, bueno, es de hace muchos años, entonces, bueno, pues también, seguramente tendráis sus detalles, necesitará una revisión y una actualización, pero, pero para mí fue de mucha bendición, y yo me sentía como tú, seguramente, en muchos casos confundido, y cuestionando, de oye, pues ahora, ¿cómo reinterpreto esto? Entonces, bueno, pues si ese es tu caso, no te desesperes, y tampoco nos debemos de sentir mejores, que los demás, todos hemos pasado por este proceso, y todo tiene, finalmente, también un propósito, de por qué, Dios ha permitido ciertas cosas, pues vamos a orar, y que el Eterno nos guíe, y nos bendiga, para poder ser luz, para poder ser la sal, de la tierra, y para poder ser portadores, de este mensaje, tan importante que es, Yeshua no ha venido a abrogar la ley, ni los profetas, no ha venido a abrogar, ha venido a darle, el pleno sentido, que tiene la Torah, vamos a orar, Padre, queremos dar, gracias, por, 하지만, cousa, vamos a orar, es, nos vamos a ver lång, a la fe, amén, yj, nav, ocks, oobrment, es, amen. ¡Gracias!